En la provincia de Liaoning, al noreste de China, conocida como la Pompeya de los Dinosaurios, un descubrimiento revela un antiguo y sorprendente hecho. Un fósil de 125 millones de años de antigüedad en que se inmortaliza la batalla letal entre un dinosaurio herbívoro y un mamífero depredador y que fueron sepultados por lodo y cenizas volcánicas en medio de su feroz combate. El hallazgo, además de ser un fósil sorprendente por su preservación, también es de gran valor, pues proporciona una de las primeras pruebas de que los mamíferos también eran depredadores de los dinosaurios, pese a ser mucho más pequeños que ellos. El examen detallado de los fósiles muestra un dinosaurio herbívoro del porte de un perro, conocido como Psittacosaurus, boca abajo con las extremidades posteriores plegadas a ambos lados, mientras que el mamífero Repenomamus, del porte de un tejón, se enrolla hacia la derecha y se sienta encima de su presa, agarrando su mandíbula y mordiéndole las costillas. Cabe destacar que el mamífero Repenomamus era uno de los más grandes de su tiempo, pero tenía apenas un tercio del peso del dinosaurio. Anteriormente se habían encontrado huesos de Psittacosaurus en el estómago de un Repenomamus, pero se pensaba que era por carroñerismo, lo cual acaba de ser desmentido, ya que la posición y la evidencia sugieren que sí hubo un ataque activo, el cual evidencia que durante el periodo Cretácico existieron mamíferos que podían acabar con un dinosaurio a pesar de ser menos pesados y más pequeños. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre medio ambiente. Un saludo especial a los Patreons y miembros del canal.